Bienvenidos a Santos Comics, el programa donde con nuestra nave de la imaginación vamos a visitar todos los universos creados en la historieta, relacionados con la historieta y que tengan que ver con el noveno arte. Todo aquello que tenga que ver con historietas desde Memín hasta Batman, pasando por la pequeña Lulú, pasando por Rolando el Rabioso, pasando por los supersabios mexicanos, todo lo que tenga que ver con historieta está aquí con nosotros para ti. No le estamos haciendo el feo a nada que tenga que ver con una viñeta. Estamos recibiendo a toda la imaginación creada desde hace más de 100 años, en periódicos, en revistas, en el radio, en la tele, en el cine. Vengan, esto es Santos Comics. ¡Gracias! 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 A Santos Comics, el programa donde con la nave de la imaginación que se nos ha dispuesto por el gran equipo de producción de Rompeviento.tv, vamos a ir a todos los universos que se han originado en la página de cuatro colores, como decíamos en den antes. Y empezamos, compadrino de lujo, nada más que con Jorge Breik, creador del estilo manganaco, definitivamente mexicano, combinación de arte japonés, y que empezó hace cosa de poquito menos de 20 años, con los supercampeones del fútbol. Gracias. No, muchas gracias a ti, mi padrino, al contrario. En realidad son 23 años de hacer cómic. No, 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 y es que estamos aquí hablando de que nuestro Jorge estuvo en supercampeones del fútbol, estuvo haciendo también su Meteorix 5.9 no aprobado, y ahorita está en unos proyectos de cómic por red, que van a estar bien padres los que ya van a estar, porque los que están, están para que le aplaudamos. Bien divertidos, bien emocionantes, bien chidos. Y ahora vamos a entrar en materia, porque hay tantas, tantas cosas que hacer con la historieta, que como muy bien dice nuestro amigo Paco Jiménez, que dirigía los cuentos de Marvel y DC en vida hace 20 años, tanto ya. Bueno, empezamos hablando de la pequeña Lulu y terminamos hablando de la muerte de Superman. Muchos, muchos temas, concretemos por qué tenemos aquí a este señor en su bonito diván. Pues porque en Santos Comics traemos a los monos para el diván, para que sepamos qué hay en la cabecita, decir cabecita loca del Joker es reiterativo, chance sí. Pero neto sabemos quién es el Joker, el Joker es sencillamente el ser más desquiciado en todos los universos. Y no es que Erguazón esté loco, es que el comodín, como le decían en los cómics de Novaro, que empezaron en los 50 y terminaron de publicarse a mediados de los 80 del siglo XX, es la encarnación de la locura. Y le da vida a las locuras, nuestro Joker loco es, y nada de lo que es loco le es ajeno. Ahora lo ves ensimismado, rumiando neuróticamente, hasta devanarse la última brisna de cordura, para resolver un acertijo y de pronto salta, como impulsado por un resorte. Y no con la solución a la pregunta que lo obsesionaba, sino con un plan para asesinar en un solo ataque a tres políticos, a un niño que sale de una guarnería del IMSS, a la mamá del niño y a Batman también. El guansontle fue creado en 1940 por Jerry Robinson, que era ayudante de Bob Kane. Bob Kane fue el autor original de Batman, junto con el guionista Bill Finger. Don Jerry se inspiró en una foto del actor Conrad Byte, que estamos viendo en pantalla. Conrad Byte fue Chésare en el gabinete del Dr. Caligari, y fue el mayor estacer en Casablanca. A mí me gusta un resto Casablanca, pero no hay cómic de Casablanca, desgraciadamente. Resulta que Conrad Byte, como acabamos de ver, se caracteriza como un ser deforme para la película El hombre que ríe, de 1928. En su primer enfrentamiento, el Joker se murió combatiendo a Batman en el número uno de la revista, certamente llamada Batman, que tenía con fecha de portada Primavera de 1940. Pero el director de la revista le cambió el final a ese cuento. Y desde entonces tú sabes que en los cómics, si no viste el cadáver, ya sabes que el morido no está muerto, y que puede regresar, sea héroe o villano. El Joker está tan loco, que ni siquiera se acuerda cómo se volvió el príncipe payaso del crimen. A mí el origen que me gusta es el que ofrecen Alan Moore y Brian Bolan en su cuento, ahorita le dicen novela gráfica, de 1998, Killing Joke, la broma mortal, donde un aspirante acómico estandopero agarra chamba para robar una fábrica de químicos la misma noche que su esposa, que está embarazada, y a unas semanas de tener al bebé, se muere electrocutada por un accidente doméstico. Y que nuestro aspirante estandopero se meta a robar una fábrica con una capucha roja. Y que llega Batman. Y que el hombre murciélago manda de un descontón al estandopero un depósito de químicos, y los químicos le ponen a este cuate el cabello verde, la piel blanca como yeso, y los labios rojos sin necesidad de ponerse vilé. Y si perder a tu familia y quedar deforme la misma noche no te deja locatario, neto yo no sé que te va a hacer eso que los clásicos llaman cordura. Santi, por favor, vamos a poner los cortos de las películas que trajimos. Que Orígenes del Joker los ofrece Borton en su película del 89, y Nolan en su Caballero de la Noche de 2012. En la de Batman de Borton, que si un cirujano plástico improvisado le cortó mal la carita a Jack Nicholson. Que si la bonita automutilación solitaria de Heath Ledger por su esposa. Yo el que me creo es el de la broma mortal. A pesar de que miren nada más qué Joker nos ofrece Heath Ledger. Ese sí era un actorazo y pumba la que se nos va por andarse metiendo droga, chale. Total que el Joker está bien orate. Vamos a ser técnicos. Si nos sostenemos al manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría, el Guasón cabe en todas las categorías de los trastornos de personalidad, según el autor del momento y las necesidades del cuento que va a narrar. El Guasón le hace el trastorno de la personalidad paranoide, con su patrón de suspicacia y desconfianza. Como cuando le pega un plomazo a uno de sus compinchas nomás porque no se rió de un chiste y piensa que ya no es de los suyos. Tiene trastorno esquizoide de la personalidad. Se aleja de las relaciones sociales y no expresa sus emociones. A menos que a alguien le guste mucho o le caiga muy bien. Si les digo que está bien enfermo. Para la gente exigente. El príncipe payaso del crimen padece trastorno esquizotípico de la personalidad. O sea, hace que por un malestar agudo y con una capacidad reducida para las relaciones personales, tiene sus déficits sociales e interpersonales, por los que no se relaciona fácilmente con otros. Salvo cuando eres el ayatola Jomeini. El joker y el ayatola se llevaron tan bien que en el cuento Muerta en la familia, que escribió Jim Starlin y dibujó Jim Aparo en 1988, el joker después de matar a Taudazos a Jason Todd, que fue el segundo Robin, aparece en la ONU como embajador plenipotenciario de Irak. Si tiene una labia de espanto, mi flaco. Y por lo mismo es histriónico, es narcisista. Él es la persona que más alma en todos los universos. Pero es dependiente. Su felicidad está en otros, en vencer a otros, en hacer sufrir a otros, en matar a otros. Es obsesivo compulsivo. Guarda sus álbumes de recortes de sus hazañas y de su Batman, que es a quien más odia porque está casi tan loco como él. El guasón a veces se levanta de la cama y parece trastorno de la personalidad por evitación. Con sentimientos de inferioridad y una hipercibilidad a la evaluación negativa. El joker necesita caer bien, hacer reír, aunque para lograrlo haga llorar. El joker está tan desquiciado que cuando en el cuento especial de Batman y el Hulk, cuando se juntan, de 1981, escrito por Len Wein, dibujado perecioso por José Luis García López, en este crossover de esos cuentos que mezclan a personajes de diferentes editoriales, el joker hace enloquecer hasta que se desmaya a una entidad cósmica que se llama formador de mundos. Ese tal formador del mundo es un güey que tiene un poder, pues, de crear mundos. No puede seguirle el paso a la mente sin restricciones del guasón. Entonces, en una opinión que cuenta con la certificación de mi esposita, perdón, que es psicóloga egresada de la FESI Stacala, y como resultado de traer a nuestro joker al diván, la conclusión que es clara, es contundente, y en la que creo que nuestro amigo Jorge Brake va a estar de acuerdo, pues, está bien loco el mendigo joker. Súper loco. Ni modo, ni modo. El Batman es un héroe tan completo y tan loco que tenía que tener un villano completo y loco. Ni hablar. De hecho, sería un poco al revés, ¿no? Normalmente el héroe es tan grande como su villano. Batman es tan grande, tan enorme, porque tiene al joker. Muy, muy de acuerdo, sabré que este hombre sí sabe. Pero hay muchas cosas de las que hablar este año y en este primer programa. Vamos a empezar celebrando o precelebrando los aniversarios que vamos a tener este año. Este año se celebran 75 años de un resto de series, y pues, si me permiten, pero pues, ¿qué es un conductor sin su bonito acordeón, verdad? Vamos a empezar. Santi, tenemos por ahí las ilustraciones, por si acaso. Alguno de nuestros amigos en el auditorio no tiene la imagen física de las personas que celebramos. Personas, personajes, creaciones de la imaginación que vamos a celebrar en 2016. Nomás 75 años de Aquaman. Aquaman que fue creado por Paul Norris y por Mort Weisinger, Mort Weisinger, que en los 40 se escribía de todo. Resulta que Aquaman surge en la revista Morphone Comics 73, y pues siempre ha sido así como que de los pobrecitos, de los que dan más risa que respeto y tal. Pero es bien padre el Aquaman. Imagínate estar con tu caballota de mar. ¿A quién no le gustaría tener su caballota de mar? Esta ilustración que estamos viendo es de José Luis García López. ¿A poco no es re bonito el trabajo de ese viejo? También este año se celebra el 75 aniversario de Archie, creado por Bob Montana. Ese Archie, este, siempre rodeado de chamacas guapas, así que actualmente va a la vanguardia de la historieta al haber presentado a Kevin Keller. Ya ven lo que les decíamos que hay crossover, de que se juntan personajes. Esto sí estuvo de risa loca. Esos fueron los noventas, chicos. Resulta de que Archie tiene ahora a su personaje Kevin Keller, que es gay. Archie fue el primer personaje grande que tuvo personajes gay. Se celebran los 75 años del Capitán América, que fue creado nada más que por el rey de los cómics, Jack Kirby. 75 años de Flecha Verde. Flecha Verde, digo, personalmente se me hace divertidísimo. Los 50 años del programa de Batman, de donde nos inspiramos para nuestro nombre Santos Comics. 75 años de la mujer maravilla creada por William Molston Marston, que era psicólogo y que creó el detector de mentiras. 50 años de viaja a las estrellas. 50 años de que vamos valientemente, donde nadie fue jamás. Y digo, pobremente aquí emulando a nuestro Capitán Kerr, ¿verdad? No es que queramos imitarlo, somos originales. Pero estamos caminando sobre las huellas de gigantes. Ese tiempo tirano monstruoso. Ese sí es un villano donde ni toda la Liga de Justicia completa puede. Vamos a tener que hacer un corte y vamos a regresar con Santos Comics. Aquí les estamos esperando. La Liga de Justicia Estamos de vuelta en Santos Comics, el programa donde la nave de la imaginación nos lleva a todos los universos creados en la historieta y más allá. Tenemos padrino de lujo en nuestro primer programa nada más que Jorge Breik, el hombre que toma la historieta mexicana, la historieta japonesa y la convirtió en su propio estilo manganaco. Jorge, muchas gracias por venir y yo empiezo a atacar luego, luego. ¿Qué onda? Que nos cuente usted su origen secreto. ¿De dónde sale Jorge Breik? Pues, a Jorge Breik es cuando iba en la prepa, me decían el Gillo Breik, que porque me parecía Topo Gillo, y entonces bailaba Breikin, poquito, pero bailaba Breikin. Y entonces, estamos hablando de los ochentas, cuando entré a Artes Plásticas, el maestro me dijo que tenía yo que tener un seudónimo. Entonces, a partir de ahí, empecé a firmar como Gillo Breik. Luego, en un ataque de mamonería, me dio por ser George Breik. Y luego dije, no, estoy muy mal. Y ya acabé como Jorge Breik. A ver, ese es el origen de tu nombre, pero lo importante es el origen tuyo como historietista. Tú estuviste junto con el maestro Sixto, creador de Memín Pingín. ¿Qué hiciste con Sixto? Bueno, no, no, bueno. No estar, estar. Aprendiste de él. El maestro Sixto Valencia, yo asistía a su estudio de vez en cuando, a escucharlo a él, al maestro Juan Alba, a platicar, a ver a Óscar Basaldúa, al nene, iba yo los sábados. Los grandes historietistas mexicanos de los noventas. Y de más atrás, ¿no? Sí. Sobre todo Juan Alba era muy gracioso. Me hacía mucho reír, que es el dibujante del Pantera. ¿Tú quieres mucho a Juan Alba? Sí, y al maestro Alberto León también, que luego se encontraba ahí reunido. Y luego yo tomé clases con ellos en el taller que dieron en EGEA, que básicamente por eso es que el maestro Sixto, Juan Alba. Que EGEA era ese editorial que hizo tantos cómics populacheros, feonzones, pero muy bien ilustrados. Todos los sensacionales, la época ochentas, noventas de los sensacionales, pues básicamente es de EGEA, ¿no? La última etapa grande de la historieta mexicana. Sí, 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 pues es la, ¿qué será? Como la época ya final, ¿no? De lo que fue la historieta nacional. De lo que fue la historieta nacional. Sí, sí, sí. Entonces, me dieron clases, ahí aprendí el oficio de hacer cómics, junto a la par con Carlos Tron en cómics S.A. Él ahí también nos daba clases de dibujo. Cómics S.A. Que fue la primera gran tienda de cómics en México. Sí. Que estaba en el sur. No sé si lo recuerdan los amigos de público. Sobrevenido Universidad, tenían un Spider-Man en el muro. Un Spider-Man gigantesco en el muro, ¿no? Sí, 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 sí. Y bueno, en base a esas dos cosas y lo que aprendí de artes plásticas, es como empecé a trabajar en los cómics, ¿no? Aquí nos estamos brincando mucho, porque estamos viendo tu trabajo en Crónicas de Fátima. Vamos a ser bien rápidos. Resulta que tú tienes instrucción de los grandes historietistas mexicanos. Y entonces llegas a los supercampeones. Llego a los supercampeones. Conozco a Gaby Maya, que es en el estudio del maestro Sixto. Yo a Gaby le llamo la primera dama del manga en México. Sí, claro. Es la que hizo el manga en México. Ella ya tenía su revista Animanga. Ahí debutó ella y a Dalisa Zarate haciendo doujinshi, ¿no? O sea, cómic para niñas. No, no, no. ¿Doujinshi? El doujinshi es como el fanzine del estilo japonés, ¿no? Porque el shoujo es el cómic para niñas. Shoujo es el cómic para niñas y shonen es para chavos, ¿no? Que es el cómic más como de acción. Ah, entonces, y la conozco a ella, en el estudio del maestro Sixto, me invita a un proyecto que tenía con la Antarctic Press. O sea, antes de los supercampeones, íbamos a hacer un cómic para Estados Unidos. Antarctic Press todavía existe. Es la editorial de... Wendy Pee. Fred Perry y Ben Doon son los que empezaron con esta editorial. Y íbamos a hacer un cómic de detectives. Pero llega el 94, llega la crisis en México, el efecto tequila le toca a la industria editorial norteamericana. Y ellos ya no sacan la revista. Pero Gaby tenía contacto con Jaime Flores, el dueño de lo que sería Tucán, Mango. Y me lleva para allá, propone el proyecto, y empiezo a ser los supercampeones. Van supercampeones. Eso te lleva a Meteorix, que son las aventuras de un chavo de secundaria que obtiene superpoderes por un meteoro. ¿Y cuántos números? ¿Fueron 99 o 100? Ah, no. Fueron 90 números de supercampeones. Fueron 47. De Meteorix fueron 90 números. ¿Y eso? Del 2000 al 2008. De mayo del 2000 a enero del 2008. La revista de cómic con estilo manga de más duración en México. Me atrevería a decir que la mejor y la más exitosa. Debe de ser. Y de pronto, ya te estamos viendo en Momentum Comics, en cómics en línea. Primero con crónicas de Fátima. Y ahorita con una cosa que no me gusta que le hayas puesto su nombre en inglés. ¿Cómo que Brotherhood of Blackbones? La hermandad de los huesos negros que se pirata. Sí, claro. Pero, bueno, pues como se da mucho esto, me gusta cómo suena. No, pues sí, oye, chido. Sí, y de hecho, ya le digo básicamente Black Bones, ¿no? Ya vas. Ajá, o sea, básicamente es Black Bones. Es que tu estilo es bien chido porque tú ves que está combinando el estilo mexicano, así este, el fanservice, las chavas, con el toquecito japonés de los ojotes, las proporciones. Es un combo entre el manga, entre el cómic gringo y el mil chistes, ¿no? Sí. Que yo adoraba el mil chistes, trabajé en el mil chistes, y de hecho, mi estilo empieza a salir a partir del mil chistes, porque ahí me dejaban hacer lo que se me hinchaba la gana, ¿no? Sí. ¿Con quién no estuviste? ¿Qué te dirigía, Dantina? Ah, no, ah, la verdad ya no recuerdo cómo, si no, ya no recuerdo cómo, cómo se llamaba el dueño de la, es que como, a mí me tocó la época en la que él, el dueño del mil chistes, vendió el mil chistes a Editorial Egea, y este, y entonces de ahí mi conexión, ¿no? Con el mil chistes. Sí. Pero cuéntanos, por favor, de Crónicas de Fátima, porque yo puedo hablar medio hora maravillas, pero a ver, usted díganos. Básicamente es un cómic de zombies, pero en la Ciudad de México. Sí. O sea, ¿y Fátima? Fátima es el personaje principal, que es una chica que, pues, tiene como superpoderes, ¿no? Ella es una llamada renacida, que cuando llega el virus, este virus que empieza a matar, a matar gente y a revivirla, se crea una vacuna que se llama el ACNI, que se supone que va a ayudar a la gente para que no se muera, pero lo que hace es que se empieza a convertir a la gente en zombies, ¿no? Está... Fátima lo resiste. Fátima revive, pero no se convierte en zombie. Algunas personas tienen estas características de convertirse... Y les llaman renacidos. Les llaman renacidos. Ajá, exactamente. Y está pertrechada Fátima en el Museo de Chapultepec. Ajá, sí. Entonces, toda la parte central de lo que es el Zócalo, la catedral, todo eso está lleno de agua. Ajá, o sea, estamos recuperando nuestro lago. Sí. Porque, pues, no hay atención, ¿no? No hay quien... No hay quien esté... Bombeando los cacamositas. No hay quien repare. Y entonces, en algunas de estas zonas, en este caso el castillo de Chapultepec, es el lugar donde está el grupo de Fátima, que lo que hacen es buscar gente, la rescatan y la llevan al castillo de Chapultepec. Y cuéntenos bien, bien rápido, The Brotherhood of Black Bones. Es de piratas. Es de piratas. Básicamente son piratas, pero está dentro del terreno de la fantasía. Ajá, o sea, digo, parte de los... del grupo de piratas que... El capitán se llama Balam Guerrero, que es un hijo de español, en este caso de... Sí, de una especie de español y de una chica maya. Y tiene un amigo, que es el que lo ayuda, que es un este... que es una especie como de tailandés, ¿no? Máster del Muay Thai. Y hay cosas raras, como por ejemplo, hay las mujeres piratas, además de que son como una especie de feminazis, también son vampiras. Entonces, nada más atacan de noche, ¿no? Sí. Entonces hay toda una serie de personajes extraños dentro de estos barcos piratas, porque todos son como medio monstruosos, ¿no? Todos tienen como poderes. El mismo Balam Guerrero tiene poderes. Nos vamos a divertir. Pero tiene poderes, ¿no? No, 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 no. Qué padre. Pues en mala hora se nos está acabando el programa, solo esta emisión, porque tenemos mucho, mucho más de qué platicar a lo largo de las semanas. Estamos esperando que nuestros amigos del auditorio se comuniquen con nosotros, nos den retroalimentación. Nosotros queremos presentarles los cómics que leyeron, los cómics que quieran leer, los cómics que van a leer. Este es el universo de los cómics. Síganos en arroba santos cómics en Twitter. Estamos muy contentos de empezar y estamos muy contentos de seguir en Rompe Viento. Aquí les vamos a estar esperando todas las semanas. Vengan, se van a divertir. Es un compromiso. Jorge, gracias por venir. Gracias, mi padrino. Gracias, producción de Rompe Viento. Gracias. 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 Gracias.